saludos mi gente aquí le traigo un vídeo cómo cambiar la hora en este auto que es un 2019 nissan centra sb bueno como ven tenemos el reloj aquí arriba también y también lo tenemos aquí en el radio que es aquí entonces vamos a ir aquí donde dice seri seri le damos un clic vamos donde dice el clock en clock si el reloj no le aparece aquí es porque lo tiene aquí en off para qué pasa aquí está si lo tienen off es por eso que no está prendido pongale on y le aparece su reloj daylight saving set clock manual y miren son las 2 con 39 aquí y en mi reloj son las la 1 con 39 verdad para cambiarlo automáticamente nomás le vamos a poner el 6 light y ahí adelante una hora atrás el cual está mal porque es la una voy a entrar a dice ser clave manuel aquí y ahí pues como ven las horas le bajo de horas debajo que sea la una aquí hasta la una con 39 le pongo a m o pm ver si es a m pues póngale m porque no trabaja hombre también de flojo no quiere trabajar aquí aquí ahí está hay que darle clic aquí mpm ok y nos ya está como ella es la una con 39 ahora para adelantar en noviembre solo le ponen save the light on y ya adelanta la hora es bien fácil así que espero que le sirva le voy a poner en off porque es la una con 39 recuerde en noviembre póngale on para adelantar la hora y en abril off para regresarla así es como trabaja esto espero que le sirva nos vemos en otro vídeo hasta la próxima muchas gracias gracias